Y partimos en la política, el precandidato de Chile Vamos, Manuel José Osandón, acusó una operación del piñerismo tras la denuncia de la periodista Pilar Molina sobre el uso irregular de unas boletas cuando el senador era alcalde de Pirque. Según detalló Molina en pleno debate radial de Chile Vamos, ella dijo que Osandón le habría pedido a un empresario que le entregase dos facturas por 5 millones de pesos cada una para cuadrar fondos desde el municipio a su hermana Jimena Osandón. Juan José Gana Fernández, el empresario aludido en esta supuesta irregularidad, confirmó la versión de la periodista aclarando que en el año 99, mediante un amigo en común, recibió una boleta y una factura de la municipalidad donde cumplía funciones el hoy precandidato. Además, recalcó desconocer el destino del dinero. Tras la declaración de Gana, Osandón anunció una querella contra la periodista y contra el empresario. Eso es efectivo. En el año 99 ocurrió ese hecho a través de un amigo en común, él me pidió este favor, entre comillas, yo accedí a hacerlo. Recibí una boleta de partes normales y emití una factura a la municipalidad de Pirque y me pagó. Voy a presentar una querella con el mejor penalista que he encontrado, contra ella y contra el empresario que dice que yo he hecho algún acto de corrupción. Desde el gobierno anunciaron una querella por homicidio frustrado en contra del responsable del atropello a una fiscalizadora del Transantiago, que actualmente se mantiene en estado grave. Así lo anunció el intendente metropolitano Claudio Orrego, quien condenó el hecho. Pasada las 9 de la mañana, María Angélica Vera fue empujada a la calzada por un pasajero que se negó a pagar su pasaje, al que habría increpado minutos antes. Tras esto, la mujer fue atropellada por un bus del Transantiago que realizaba una maniobra de adelanto. La fiscalizadora fue trasladada hasta el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad, donde se mantiene en estado grave. El evasor, en tanto, de 22 años, identificado como Pablo Alarcón, fue detenido por carabineros y trasladado hasta la 25ta Comisaría de Maipú, donde permanece a la espera de ser formalizado. En tanto, la presidenta Bachelet expresó su solidaridad con la mujer a través de un tuit, en donde afirma que la fiscalizadora, tras ser agredida por un evasor, fue atropellada por un bus. Los mineros Enrique Ojeda y Jorge Sánchez permanecen atrapados aún en la profundidad de la mina Delia II, esto en Tile Tico. Tras una semana y varios intentos fallidos de la minera Cerro Bayo por rescatar a sus trabajadores, El ministro del Interior subrogante, Mahmoud Alewi, anunció que el gobierno decretó estado de excepción constitucional en la comuna para reforzar las labores de rescate, las que estarán a cargo del general de la zona, Fernando San Cristóbal, para poder coordinar al personal del ejército. Además, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, señaló que se va a mantener en alerta a la Armada y también a la Fuerza Aérea. Su par de minería, Aurora Williams, también informó que se va a buscar disminuir los niveles de agua de la Laguna Verde, lo que impide la salida de los mineros. Ante las críticas por la demora en estas medidas, Alewi aseguró que se estaba trabajando en conjunto con la compañía responsable, pero con el estado de excepción se podrá avanzar más rápido. La dirección meteorológica actualizó el pronóstico para este fin de semana, aumentando la cantidad de lluvia y nieve que caería entre las regiones de Coquimbo y los lagos. Este día sábado se va a vivir el día más complejo de este sistema frontal que ya se presenta aquí en la capital. El promedio de agua que caería entre Coquimbo y el Maule sería de 60 milímetros y 100 centímetros de nieve en las zonas más cordilleranas, mientras que en la región metropolitana se esperan hasta 60 milímetros de agua caída y unos 100 centímetros de nieve en los sectores cercanos a los 3.600 metros de altura. En cuanto a la velocidad del viento, el promedio va a variar entre 50 a 70 kilómetros por hora. Desde el Araucanía al sur, en tanto, las lluvias serían más intensas, superando los 70 milímetros de agua caída y los 55 centímetros de nieve. En la región de Valparaíso se mantiene la alerta también por marejadas, las que podrían alcanzar los 5 metros durante el fin de semana, mientras que las clases para hoy fueron suspendidas en Curanilagüe, Los Álamos, Lebu, Cañete y Conturbo. Y la ONEMI decretó alerta temprana preventiva para nueve regiones del país debido a este sistema frontal, mientras que en la capital se presentó un nuevo protocolo para gestionar situaciones complejas que afecten al suministro de servicios básicos. Aguas Andinas informó que sus plantas y el servicio de distribución están operando con absoluta normalidad y que de forma preventiva en las últimas jornadas han estado enfocados en la limpieza de los colectores de alcantarillados. En tanto, Enel dio cuenta que también están desarrollando un plan de contingencia en caso que algunos eventos provoquen problemas en la red. Junto a esto, las compañías de servicios y las autoridades dieron a conocer un nuevo protocolo de manejo de emergencias y que tanto Aguas Andinas como Enel serán parte del Sistema Nacional de Alertas para así tener una mejor coordinación y comunicación con las personas, evitando confusiones de los clientes. Este nuevo protocolo establece un primer nivel de trabajo que se denomina alerta temprana preventiva que es una anticipación a los frentes para tomar los resguardos necesarios. Luego viene una alerta amarilla donde cuando sea necesario se va a llamar a la población a juntar agua ante la posibilidad real de una interrupción y en la última instancia estará la alerta roja en una emergencia absoluta cuando haya un corte masivo en curso. En ese caso será la Intendencia la que va a canalizar los anuncios a los ciudadanos. El Ministerio de Salud decretó alerta preventiva sanitaria para tres regiones del país ante el incremento sostenido de las enfermedades respiratorias. Se trata de las regiones Metropolitana, Valparaíso y el Bio Bio, las que mantienen en alerta a las autoridades debido a que las atenciones médicas por el contagio de virus respiratorios han aumentado en un 38%. La medida tiene como objetivo aumentar la cantidad de recursos que se destinan a los centros asistenciales permitiendo una mayor flexibilidad en la contratación de personal y la adquisición de insumos. Asimismo, las atenciones de urgencia por influenza aumentaron un 23% respecto al año pasado, así como las hospitalizaciones con enfermedades respiratorias, las que se incrementaron en un 17%. ¡Gracias! ¡Gracias! Más información Darweyriggs cas Gil,